la gente no estamos si estás está grabando aquí estamos otra vez con unas minis compras como veis de fondo en pantalla tenemos a nuestro mascota de teddy que es la que nos han abierto en bilbao al fin en deusto en la meda madariaga número 22 hemos comprado unas poquitas cositas porque todavía no tienen todos y tienen que ir trayendo tienen lo básico para abrir mirar unos pinceles planos a la para mi hija que han valido 2,50 que vienen 8 pinceles y chicas ruido es que están arriba los vecinos tirando toda la casa las cartulinas pequeñas las que están hay coño pasteurizada con relieve con textura que son las de 23,15 que como ya sabéis ya las tenéis la mayoría las grandes no tenían ya ha dicho la chica me dijeron antes de abrir que irían trayendo esos son los pasteles normales y estas las otros colores los más cálidos y los también aquí tenéis como ya los habéis visto papeles tenía muy pocos grandes no había hemos cogido estos con foy hemos cogido dos están del revés hemos cogido dos que son de 11 por 16 son estos dorados con pajaritos ya habéis visto la mayoría ya si conseguimos que nos pongan como les había comentado uno aquí más cerquita en baracaldo o alrededor así no nos tenemos que desplazar hasta bilbao a la otra margen aunque llegamos pronto el metro se llega enseguida pero en fin como le hemos dicho ya nos van poniendo telis cerquita a ver más cositas de telis estos confetis tipo estos son de ángeles y estos son de estrellas estos son angelitos y estos son estrellas yo y sábado nos dan por saco los vecinos de arriba a ver es que está todo mezclado aunque no sea para manualidades unos cascos que se ha comprado mi hija toma toma una vez una vez a ver a ver unas chuches porque estábamos y nos ha entrado hambre también de teddy esto es tuyo ahí está que te hemos cogido a ver este kit de maquillaje para la nieta eso lo mandaremos como le quita su maquillaje pues hala para sevilla eso lo mandaremos para sevilla a ver esto bolígrafos esto no sé si también en teri 3 euros son de punta fina son para la cría toma déselo a tu hija a ver lo que va saliendo esta es pintura para cristal que esto es de tigre también está teddy y tigre a ver a ver esto esto estas grites brillantinitas que vienen en paquetetitos paquetes que son 10 paquetes de 2 gramos un euro que las hemos cogido que las hemos cogido para usar para la resina a ver más aquí mi hija se ha llenado a ver a ver a ver esto coleteros se ha cogido de estos tipo red y de los que usábamos antiguamente porque esto los he usado yo con la tela de antes se ha cogido otro par que vienen 2 a ver que más ha comprado celos que te vienen un paquete con 12 12 piezas con 13 metros y un euro para que envuelva esto no es así si esto también es de teddy unas gomas en forma de lápiz un euro un poco de resina también como no marcelo este ya para mí a ver letritas y números en forma circular aplastada ay esto que es para meternos en la resina he cogido 2 los paquetes que valen a un euro 20 gramos viene ese es mi marido que le hemos cogido un espejo para mirar los bajos y las fugas que hay en los coches y por eso que lo vio en abril en Burgos y no lo cogió lo ha cogido hoy mirar pegatinas de uñas de mini si es de mini y de mickey para colocar en las resinas a ver aquí también hay más estas florecitas para colocar también como que no son de punta fina y estas florecitas también que son pegatinas para las uñas que las usaremos para la la resina lo que no encuentro son los kits de uñas francesas que antes sí que había los tres colores juntos y otra vez me falta no están ahí he picado con las cucharitas pequeñitas y esto ha sido todo por hoy si os ha gustado dadnos dedito arriba comentar compartir y suscribiros cuando traigan más cositas y me avisen ya os iremos enseñando lo que nos van trayendo en Teddy hasta la próxima y